Bueno, estábamos esperando justamente los precios que ya el secretario había anunciado, así que bueno, hoy están en todas las páginas y está perfecto, estuvimos mirándolos y es buen precio, cosa que las señoras puedan acceder. Y para nuestro sector, bueno, ahora tenemos ya un parámetro, lo cual se comprometió el presidente de la Cámara Mayorista, de los mayoristas, a negociar los mismos precios para poder llegar en nuestros supermercados también de proximidad. Cada uno va a hacer su autocompetencia, porque si no lo tiene uno, aparte el mayorista de por sí ya lo va a exhibir esos productos a esos precios, así que van a ir nuestros supermercadistas a tomar de la góndola y lo van a querer vender y satisfacer a sus clientes, así que de por sí automáticamente todos van a tenerlo, no es que es solamente un sector, porque si no van a perder la clientela, esto es así de simple. Con este criterio, si no las grandes cadenas van a remar toda la clientela y nosotros los queremos retener, como hasta ahora venimos siempre, que nuestros consumidores toman preferencia por nosotros de proximidad. Los consumidores mismos se comunican con nosotros o en los supermercadistas ellos mismos. Uno pregunta dónde va a comprar al super chino, están ahí al alcance de la mano. ¿Y cuáles son los precios? Generalmente los mejores precios los tenemos en nuestros supermercados y variedad de productos. Así que no hay nada que envidiar a las grandes cadenas. Ahora, obviamente con los 500 productos estamos expectantes, pero ya en conjunto, CDAPSA con CADAN, estamos trabajando a full para tener nuestros productos también en nuestras góndolas. Los consumidores lo que van a hacer es ir a comprar en forma normal, como venían comprando. No creo que vayan y quieran llenar sus alacenas. No, no, van a ir en forma normal, lo cual esperamos que sea así. Pero nos parece bien que haya acuerdo de precios. Es una manera de decir también al productor, señores, a estos precios vamos a llegar. Más de eso no se puede impedir. Así que creo que hay una conciencia empresarial también. Y va a haber más todavía porque no solamente los mayoristas van a negociar con las 20 o 25 proveedores más grandes que hay, sino también el otro 10% que recorre nuestros supermercados punto por punto, también va a venir con la conciencia que saben de que tienen que vender barato, pero si no, no los van a comprar nuestros supermercadistas. ¡Gracias! ¡Gracias!